...no fue un buen presidente. Tampoco lo fueron Mauricio Macri y Fernando de la Rúa. Solo por mencionar a los que desempeñaron su mandato en lo que va del siglo XXI. Seguramente la lista sería más larga si extendiéramos la cronología. Pero las imágenes que vimos ayer por la noche, transmitidas por los medios de comunicación en virtual cadena nacional, es lo que constituye una verdadera revictimización de la denunciante, son otra cosa. Las fotos de la señora Fabiola Yáñez con hematomas en su cuerpo y rostro, junto a los chats publicados que revelan el diálogo entre ella y el expresidente, no solo muestran la golpiza recibida, sino que delatan los aspectos más sórdidos y oscuros de la condición humana. Permiten comprobar, una vez más y dramáticamente, la situación de la mujer en cualquier relación se desarrolle esta en un palacio o en una choza.